amigos qué tal cómo están tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández te doy la más cordial bienvenida al vídeo número 46 de esta colección que he denominado como domina gratis módulo 2019 en este vídeo vamos a realizar una copia de seguridad de un curso dentro de nuestra plataforma módulo accedemos a nuestra plataforma con los datos de administrador del sitio posteriormente elegimos el curso cuál vamos a generar una copia de seguridad por acá tengo un curso tecnologías de la información y la comunicación voy a darle clic a el botón de menú de acciones a la opción de backup o copia de seguridad voy a indicar los elementos que quiero considerar para mi copia de seguridad siguiente aquí observamos las actividades que nosotros creamos en este curso nosotros podemos quitar algunas o en su caso dejar todas para la copia de seguridad siguiente indicamos ahora un nombre para nuestro archivo observa que ese nombre tiene el nombre del curso y la fecha y hora en la que se está generando esta copia de seguridad 3 de marzo de 2019 a las 12 56 horas nos vamos hasta la parte inferior y damos clic al botón perform backup se empieza a generar nuestra copia de seguridad el respaldo ha sido creado satisfactoriamente continuamos ese respaldo se va a conservar en tu servidor más sin embargo es una muy buena opción que tú puedas descargar ese archivo a tu computadora por si algo llegara a pasar con tu servidor ese archivo tiene un peso de 7.7 megabytes tenemos acá la hora en la que se generó y también acá tenemos el nombre del archivo observa que las copias de seguridad de moodle tienen la extensión mbz listo ese documento ya se descargó a mi computadora acá lo tengo ya está seguro en mi computadora en cualquier momento yo voy a poder importar dicho archivo para regresar a la situación que guardaba en mi curso cuando lo genere vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos el proceso para crear una copia de seguridad de un curso dentro de nuestra plataforma nos vemos hasta la próxima